Un placer, el programa arrancaba de una manera y terminó siendo de otra. Esto que dice Zaffaroni, el presidente que celebra un triunfo que no tuvo, y es una cosa de loco, ¿no? Los chicos decían, ni con la policía, ni con los chorros, salís a la calle y te matan. Gustavo, el papá decía que se vayan todos. Digo, arranquemos si querés por el domingo. Esto que pasa con Lucas, lamentablemente pasa todo el tiempo, la gente que pide justicia y después no pasa nada. Está varios de estos factores relacionados. Que un juez celebrado por el kirchnerismo, es prácticamente el santo judicial del kirchnerismo, considere que si gana el adversario político, es un golpe de Estado, revela que no tiene ningún respeto por la democracia. Que acá hay una gran paradoja aparente, que Zaffaroni está a favor del abolicionismo. Es decir, que considera que las cárceles son en sí un problema, no un intento de solución, sino que a los homicidas, violadores, ladrones, hay que dejarlos libres, que tienen que integrarse de manera mágica, nunca explica cómo, a la sociedad. Y a él eso le parece como la contrapartida virtuosa del gatillo fácil. Es decir, si vos soltás a los ladrones, no va a haber policías violentos. Como si estuvieran en oposición. De un lado para él, el mal son las fuerzas de seguridad, en la cual quizás incluye a los policías violentos, y el bien son los delincuentes, que son las víctimas del sistema capitalista. Son los excluidos. Cuando en realidad, el privilegiado de Zaffaroni, que sin ningún conocimiento práctico, sus conocimientos académicos los desconozco, pero prácticos no tiene ninguno, lo que él propone es un desastre, no funciona en la realidad. Alguna vez dictó sentencias sobre que una chica, como había sido abusada en la oscuridad, era menos grave el delito. Disparate, yo lo he escuchado, recitado, yo he visitado distintas facultades de Derecho del país, dando charlas, hablando con los alumnos, lo he escuchado citado, reivindicado. Totalmente. Ha tenido mucha permeabilidad su discurso en muchos ámbitos académicos. Y para el neófito, para el que padece la injusticia, son disparates. Vos escuchás a un médico y entendés lo que sabés y lo que no sabés. No te metés con lo que desconocés. Ahora, cuando alguien propone que a los homicidas hay que dejarlos sueltos... Bueno, en la pandemia pasó eso. O, por ejemplo, escribió literalmente en un diario que Bin Laden era un invento norteamericano, que era un invento de la paranoia norteamericana, porque habla en macro y en micro. Sí. Y uno tiene derecho a decir, esto es un disparate, porque yo lo padezco, porque el homicida mata a la gente que está al lado mío. y soltar a los homicidas, como hicieron bajo la égida de Zaffaroni, como hicieron durante la pandemia, no mitiga los policías que pueda haber que sean también homicidas. Al contrario, los solivianta. Un país donde no hay justicia incrementa la violencia de cualquier sector. Cierro con esto para ver una globalidad en el análisis. Ayer el presidente, no un partido político, no un grupo que protestaba, el presidente convocó decenas de miles de personas a no trabajar. A no trabajar un día laborable. Estaba el sol en lo alto. Esa es la decadencia más absoluta. No me dejaban ir a trabajar a mí. Claro. Esa gente, ahí está Masa, por ejemplo, no trabajan, no tienen nada que hacer. Les pagó, a la mayoría de ellos, miles de pesos, para que fueran a este carnaval, a esta payasada, a este festejo de la derrota. Pero saquemos lo que quieran festejar. ¿Por qué no un día no laborable? ¿Por qué no en un espacio en que no se impida a los que quieren ir a trabajar? Y la gente que tiene que trabajar en seguridad, ahí está Aníbal Fernández. ¿Por qué está ahí no trabajando? ¿Por qué el presidente no está pensando cómo impedir que maten chicos? ¿Por qué Masa no está pensando cómo impedir que maten chicos? ¿Por qué Bisotti no se encarga, por ejemplo, de no aplicar vacunas que no estén lo suficientemente legitimadas? Porque no están para la verdad. Porque no están. Porque te lo dice Gustavo, un jardinero, un laburante, te dice que se vayan todos y uno dice no, ese no es el mensaje, pero el tipo dice laburo, se entiende lo que quiere decir. El problema es que... Estamos hartos de estar forreados. No tiene asfalto, hoy en Florencio Varela y hace años que no tiene... Nunca, no saben lo que es pisar un cemento. El problema es que el que se vayan todos no existe. No, claro, obviamente. El poder siempre lo ocupa a alguien. Obviamente, por eso digo... Democrática o no democráticamente. No, por eso mismo. Pero digo, ¿cómo no entienden, a lo que vos dices, ¿cómo no entienden el mensaje de la gente? Ayer fue la decadencia, fue el símbolo de la decadencia. Y él para mí contestó erróneamente, desde el dolor, ¿eso qué tiene que ver? No, tiene todo que ver. Claro, por supuesto. Vos tenés que votar a alguien que te proponga que los homicidas van a estar presos. Claro. No, que los van a liberar aprovechando... No sé qué relación tenía la pandemia con que suelten homicidas. El presidente lo dijo explícitamente, no es una interpretación. Dijo, es inhumano mantenerlos en prisión. Sí, los derechos humanos de los presos. Lo inhumano es soltarlo para los inocentes. Y ahí... Y lo inhumano era para nosotros si están encerrados. Trato de ser menos barborrágicos. Pero hay algo muy importante. Todavía la civilización occidental no aprendió cómo rehabilitar a los homicidas. No hay comprobaciones de que un asesino se integre a la sociedad. No. Son casos minúsculos. Totalmente. Por lo menos hasta donde uno puede leer en Latinoamérica. Lo máximo que logramos fue neutralizarlos. Que no sigan matando. No quites esa valla de contención. Si no tenés una solución mejor, por lo menos no elimines esa valla de contención que es dejarlos presos. Ahora vos decías, y ahora vamos a ver unos tapes, porque a la gente que fue ayer a la mayoría obviamente le pagaron, ¿no? Digo, mientras nosotros no podíamos ir a... No saben por qué están ahí. La gran mayoría no tiene... Pero vos mirá que loco, porque había... Hay una foto que me impactó que yo la voy a usar hoy para mi editorial y no la usé. Pero mirá, agrupación Lagomarsino. ¿Ese es Lagomarsino el de Nisman? Sí, bueno, sí. Eso significa eso, que hay una agrupación. Digo, en un país donde no hay justicia, donde todos sabemos que a Nisman lo mataron... ¿Pero es el mismo Lagomarsino de Nisman? Bueno, es la agrupación Lagomarsino. Por ahí hay otro Lagomarsino. Yo no lo puedo creer. Bueno, yo tampoco. Ahora, yo pienso que hay una... Entonces, ¿por dónde empezamos? Se hundió el umbral de una manera... Sí. Por ejemplo, a mí el otro día me preguntaban el diálogo. Yo creo que el presidente quedó inhabilitado para dialogar desde la festichuela de Olivos. Sigue siendo el presidente de la Nación y hay que respetar la institucionalidad. Sí, claro. Ahora, el diálogo no es obligatorio. Lo opuesto al diálogo es el debate, por ejemplo, o la propuesta de leyes, o el enfrentamiento pacífico de ideas en el Parlamento. Pero yo no dialogo de manera amistosa o informal con alguien que encerró un país para intensificar la celebración de un cumpleaños. Te doy este ejemplo. Sí. José López. Sí. El que se fue con los bolsitos... Sí, está en la casa mirando. Sí, se convoca al diálogo. No, yo no voy al diálogo. Lázaro Báez, que está en un country. Están todos. Se fue Skiavi, se fueron todos. Vamos a suponer que el kirchnerismo, como hace con Vudú, considera a Lázaro Báez un líder determinante y convoca a la oposición a dialogar con Lázaro Báez. No, no voy a hacer nada que la ley no permita, pero no voy a dialogar. Para mí lo que hizo el presidente en la festichuela de Olivos fue peor que lo de José López y lo de Lázaro Báez. Fue peor que robar dinero. Fue peor que la corrupción. Fue impedir que los parientes visitaran a sus parientes moribundos. Que un padre viera a su hija en el último suspiro. Fue analfabetizar chicos mientras él celebraba. Sin barbijo, amuchados, mostrando la foto porque esa foto no la sacó una espía. No, pero aparte, mira lo que te voy a contar que lo tengo acá. Entonces... La fiesta de Fabiola en Olivos. Dice, se borraron todos los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia. Así lo comunicó la dirección de análisis delictual de Vicente López al juez federal Lino Mirabelli. Explicaron que no fueron pedidas y por una función automática las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos se borraron. O sea, que ni siquiera va a haber justicia con eso. El diálogo requiere... ¿Es que es una prostitución una promiscuidad que no se aguanta más? Por ejemplo, no saques a los homicidas a la calle. Para eso no hace falta reunirnos. Claro. Ya te lo explicamos. Él lo dijo, lo dijo el presidente. Sí, claro. Es inhumano mantener a los presos. Para eso yo no me necesito... Si no entendés eso, no hay otra instancia salvo las leyes. Ir a diputados, quedarse con la Cámara de Diputados de la Presidencia porque Massa es cómplice del presidente, pasó de ser la Dalit de la seguridad a estar a favor de Zaffaroni y de la suelta de presos. Entonces, lograr por la vía institucional todos los espacios de poder posibles y dejar a los homicidas presos. Permitir que las madres lleven a sus hijos al colegio. Pero para eso no hace falta dialogar. Hace falta ganar elecciones y ocupar espacios institucionales. ¿Y qué sentís qué pasó el domingo? Creo que... Porque las urnas hablaron pero después muchos medios de comunicación y muchos comunicadores y ellos mismos nos contaron otra historia. Yo creo que es una derrota determinante del kirchnerismo más que del peronismo del kirchnerismo pero... Mira ese 5N te pone ganadores y perdedores. La locura es total. Mira vos. Pero la locura es total. ¿Entendés que la locura es total? Pero está relacionado con no darle los atributos del mando a Macri cuando Cristina perdió a Scioli pero ella era la encargada que es una de las ceremonias no es un gesto es una forma de legitimación de la democracia. Yo te deseo suerte Alfonsín se lo pasó a Menem Menem se lo pasó a De la Rúa ahí lamentablemente en el 2001 lo echaron a patadas a De la Rúa y es una forma de persistir en lo único que hemos logrado como política de Estado desde el comienzo de nuestra nación la democracia del 83 la están deteriorando la están socavando mentir sobre los resultados no reconocer los resultados no es gestualidad no es esa sonrisa es empezar a determinar que se consigue el poder de otra manera que no es por los votos porque no están aceptando el resultado se dice ganó el adversario felicitaciones y en el sentido pesimista mirado desde alguien que es opositor a este gobierno no determina el futuro esto determina los siguientes años de tarea legislativa ahora es una derrota determinante del oficialismo numérica también porque se terminó el mito de que la elección la define la provincia de buenos aires pasó a ser un mito este domingo en el país ganó cambiemos incluyendo la provincia de buenos aires con la diferencia que sacó cambiemos a favor en la provincia de buenos aires logró ocho puntos de distancia en total respecto del oficialismo si hubieran sido presidenciales ganaba la oposición y venía la oposición de perder por 14 puntos 14 eran o 7 primero fueron 14 después 7 pero venía de perder creo que 7 puntos ahora tendría que hacer las cuentas en 2019 no es que remontó ganó ahora ganó recuperó todos los puntos perdidos y subió 8 puntos más es una epopeya electoral no hay manera de leerla que no sea victoria de la oposición la rota del oficialismo más allá de que yo supongo que no se lo deben creer pero ponele que se creen que realmente perdieron ganando ganaron perdiendo entonces cuál es el plan cuál es el diálogo y cómo seguimos porque faltan dos años y estábamos viendo lo que vemos todos los días cómo te matan a la gente Aníbal Fernández hoy como era la policía porteña daba notas por todos lados cuando fue lo del que os quiero ni apareció o sea no que las seguridades depende qué policía sea o sea no les importa un carajo Bernie va a renunciar no renuncio nada en la matanza terminaron ganando ponele y con eso alardean de que no estuvieron tan lejos cómo hacemos para hablar y para no enloquecer porque yo a veces siento que el plan Marcelo es enloquecernos el plan es eso no cabe ninguna duda el plan es enloquecernos cuando encerraron a 40 millones de personas es enloquecernos para celebrar una fiesta es una conducta imperial y entonces que busca la psicopatía de volvernos locos eso es así vos tenías que estar con barbijo caminando por Palermo no podías ni siquiera trotar mientras le daba certificados truchos a los amigos de la novia para que vayan a Olivos y ahora se borran todas las cámaras de la quinta Olivos ahora hubo acá una víspera y una postrimería semejantes la muerte de dos personas en el Gran Buenos Aires la muerte del quiosquero poco antes de las elecciones una semana antes y la muerte de este niño un par de días después las dos son responsabilidad del gobierno que lo que hace es invitar así como invitar a la festichuela de Olivos a decenas de miles de personas o que no trabajan o que no quieren ir a trabajar y pagarles para que no trabajen incluyendo las personas que deben encargarse de nuestra seguridad ¿qué hacemos frente a eso? creo que la oposición tiene una gran responsabilidad no es una responsabilidad ejecutiva porque no tiene el ejecutivo pero sí propositiva la oposición tiene que presentar un plan un plan que sea como el gabinete en las sombras que arman los británicos ¿qué van a hacer para convertir los planes en trabajo? ¿qué van a hacer para parar la inseguridad? ¿qué van a hacer para impedir que los piqueteros y los que no quieren trabajar que fueron ayer a esta no sé que se celebró había tanta gente borracha hay una hay una otra mitología ¿cuál es el tape de los militantes? el día el día de la militancia que Perón decía de casa al trabajo y del trabajo a casa eso no era ni la casa quiero que veas Marcelo compartamos con Marcelo y con nuestra audiencia algunos de los militantes que se encontraban ayer en Plaza de Mayo del movimiento Evita del movimiento Evita sí, correcto ¿cuánto se paga un viaje para venir desde Merlo acá en el colectivo? y no sé aproximadamente 16 mil pesos ¿se festeja el resultado del domingo o no se festeja nada? sí, remontamos un montón ¿qué vendés? la cerveza más ¿cuánto sale la cerveza? 200 ¿cuánto está la milanesa? 300 300 pesitos ¿se vende o no se vende nada? sí ¿dónde vinieron? eh, Loma ¿tenés que pagar para tener un puestito de esto o no? no ¿le dejan los muchachos? sí, sí, sí ¿quién te trajo? eh, vine con el movimiento Evita ¿te pagaron, che, para venir? nada vine a acompañar a un amigo ¿y a él sí? sí no sé me gusta Alberto ¿alberto? sos el único acá entre toda esta gente no, no Cristina no me gusta mucho pero Alberto sí vení, vení, vení ¿cómo andás? ¿te podés subir un segundito? un segundo nomás ¿de dónde venís? ¿se va la cámara? de Loma de Loma che, ¿mucha gente trajiste? sí, demasiada ¿cuánta gente trajiste en el colectivo? 40, 45 sentado ¿pagan bien, che, este tipo de servicio o no? no, ni lo sé porque soy contratado soy chofer ¿estás contento con la elección del domingo? sí sí porque pero le ganamos a los medios al poder nosotros vamos contra el poder no contra un partido del poder todo tuyo, Birmajer cuando ves eso ¿qué te pasa? yo creo que hay que dar una batalla cultural épica que empieza en el conurbano profundo y sigue hasta acá esto se trata de convicción vos no podés impedir que vayan a una marcha que convoca al presidente para que la gente no trabaje no lo podés impedir fácticamente la gente tiene derecho a circular pero tenés que dar la batalla cultural tenés que seguir trabajando estudiando y hablando para que esto deje de suceder esto es una tragedia esto es una tragedia es una tragedia que está directamente relacionada con el delito esto esto es el modelo Zaffaroni esto es el modelo Alberto Fernández delincuentes afuera de la cárcel y convocar a la gente a que no trabaje te pago para que no trabajes lo de la pandemia yo creo que hay un malentendido no es que les pagaban porque no podían trabajar les pagaban para que no trabajen no es que te pagaban para que eduques a tu hijo en tu casa te pagaban para que no lo lleves a la escuela esa fue la estrategia del gobierno y acá no hay discusión posible por qué esta gente un miércoles laborable con el sol en lo alto del cielo no están trabajando no puede ser que todas estas personas no necesiten trabajar para vivir bueno claramente un sueldo cobran por ir ahí 16 mil pesos a qué se refería cuando le pregunté que supuestamente por ir ahí le pagaban 16 mil pesos me parece que era el contrato del colectivo ah del colectivo pero yo si escuché esto es corrillo no lo tengo certificado 12 mil pesos por familia vale cada familia 12 mil pesos traerla acá lo que yo en todas estas marchas en esta no decenas seguro eso lo certifico yo pregunto al transeúnte que participa a que venís no tiene la menor idea el que tiene la bandera de Chivara no sabe ayer lo veíamos y además veíamos a la gente de la UOCRA trepada en micros que yo decía un mono en el zoológico se comporta mejor llegó Mario Negri la próxima venís con más tiempo igual quiero contar dónde vas a estar que es fundamental y la próxima con más tiempo no tengo más tiempo Carlos ya voy a la mesa un segundito porque con lo de Lucas se nos alargó el programa pero quiero que nos cuentes dos shows dos la sodería en capital este domingo a las 5 de la tarde Birmacher se hace cuento en vivo mis mejores cuentos y mis mejores canciones y el lunes 22 de noviembre feriado a las 9 de la noche siempre días no laborables para que disfrutemos porque el resto del tiempo trabajamos y yo trabajo incluso los días no laborables en Rosario en Rosario muy importante Teatro Broadway las entradas se compran por tu ticket las de la sodería se compran por alternativa teatral y la data fina si querés ver el link directo para ir a las entradas en mi Instagram después se falta un RT por favor mi única red social arroba Marcelo Birmacher mi Instagram gracias Marcelo gracias a vos y seguí muchas gracias un placer nos vamos a a Mario Negri